Bien, toca el turno a Tom Sandmiles de Christina Perri, bueno la canción esta super sencilla, vamos a llevar los mismos acordes en la mayoría de la canción, y bueno vamos a comenzar con la introducción que es una serie de acordes que vamos a ir descendiendo, que va a ser de esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entraríamos a lo que viene siendo el verso. Bueno, el verso es muy sencillo, vamos a entrar en un Re sostenido mayor, nos quedamos unos tiempos. Y ahí ya pasamos a otro acorde que viene siendo un La sostenido mayor. Lo pueden hacer invertido o lo pueden tocar como así. Y en el bajeo van a estar haciendo, cuando estén en Re mayor, van a hacer obviamente Re sostenido. Y cuando bajemos a un La sostenido mayor, vamos a hacer un Re, ok, sería así. Ahora, entramos a la otra parte. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Ok? Sería Re mayor, Re sostenido mayor. Después, La sostenido mayor. Después, Sol menor. Y un remate que es este. Este es un Fa mayor y después La sostenido mayor y regresamos a Re sostenido mayor, ok. Entonces, con las dos manos sería así. Después, Sol menor con bajo en Sol y después un remate. Ahí vean el bajo que estoy haciendo. Estoy tocando La y de acorde estoy tocando Fa mayor, ok. Así sería esa parte. Ok, ahí va otra vez. Y ahora, el que viene haciendo como el precoro para ya entrar al coro va a ser este. Ok, ahí, Do menor. Después, Sol menor. Y Fa mayor. Ok. Entonces, quedaría así. Coro. Coro. y entran unos violines si se dan cuenta es lo mismo que lo que hicimos en la introducción son los mismos acordes vamos a ir descendiendo vamos a tocar la sostenido mayor un pequeño acorde de paso que viene siendo este va a ser un fa mayor con bajo en la ya lo habíamos hecho y nos pasamos a sol menor otro acorde de paso que viene siendo fa mayor con bajo en fa este ya es el acorde natural y caemos en re sostenido mayor ok y hacemos un pequeño adorno caemos en fa y hacemos esto y entran unos violines se vuelve a repetir el verso ok y los mismos acuerdos que les enseñé ahí otra vez el coro para que vean vean unos pequeños violines ahí si les gustan hacerlo son así ok ahí va otra vez y ya entra el bajo ahí ok ahora me voy a saltar hasta la parte de donde acaba el último coro que viene como un solo de piano que empieza a hacer esto ok esta es la parte me gusta mucho por la por los adornos que hace vamos a estar manteniéndonos aquí con el círculo que ya habíamos hecho en el coro el bajeo van a ser la sostenido la sol fa y re sostenido ok eso es lo que vamos a llevar la rítmica ok entonces sería así perdón es ahí va otra vez vamos a ir a la rítmica Y volvemos a entrar al precoro. Y pues eso sería todo el tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos hasta los próximos videos.